Realmente aguantó esa privación de libertad y sepa que ese sacrificio que yo tuve es un ejemplo para resistir cuando el Estado criminaliza a los profesores en lugar de analizar las causas y que no prevalezca un interés meramente económico en nuestro medio ambiente y al final es de todas y de todos, hasta de ellos mismos con una visión muy egoísta a veces no se dan cuenta de eso. Gracias procurador y hace algunos días también decía en las redes sociales que invitaba a los estudiantes de la Universidad de San Carlos a aprovechar de que el doctor Jordán Rodas llegue a ser el rector, que es la oportunidad de rescatar también la universidad. Sin embargo pues según lo he estado viendo de que se está avanzando y ojalá se logre el rescate de esa universidad. Muchas gracias Bernardo, solo aclaro porque si no, todavía no soy doctor, estoy deseando si necesita con tantos doctorados patitos que hay por aquí, entonces mejor no aclaro, tengo una maestría, todos los títulos a hablarla.